Solamente el show mediático judicial se arrancó hace más de un año con el rechazo. Quien se habla del pedido de reforma laboral, el señor Triaca, cuando yo era secretario gremial, nosotros a través de la movilización al Congreso pudimos suspenderla, ¿no? Este intento de reforma laboral que era nada más y nada menos que avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Hoy va a haber una movilización también al Ministerio de Trabajo, donde hubo y parte de la Comisión de Tiva vamos a pedir la reapertura de paritaria. Estamos hablando de casi un 45% de inflación que están diciendo los economistas. Así que bueno, seguramente vamos a pedir la diferencia del 25% que se firmó hace tres meses y hoy la inflación descontrolada. Y el fracaso de este modelo económico vean que día a día los trabajadores tienen perdido el poder adquisitivo. Acá lo que quieren poner preso son a los trabajadores, que no tengan un salario digno. Quieren poner preso a los trabajadores para implementar una reforma laboral y no poder seguir manteniendo su poder adquisitivo. Si no ve la causa, nunca fui llamada a indagatoria. Estoy en la mira del presidente desde el día que rechazamos la reforma laboral y no me voy a conseguir repetirlo. Parece que todo pasó en la historia del país por Cristina y por los Moyano, ¿no? Parece que fuéramos los responsables. Nos podemos contar los empresarios y los funcionarios y los políticos que tienen que llevar adelante políticas a favor de la gente y terminan favoreciendo a los empresarios, a los bancos, al campo, ¿no?